Música Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se como un lío Me tienes confundido, mm Dónde está el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, yeah Y nadie confió Te aseguro que pongo el corazón partido Más dando sentimientos enrolados Y que el filita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y me te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Gonzalo Sarmiento Tú me tienes perdido Música Tú me tienes perdido, yeah Entre mi mente y corazón se como un lío Me tienes confundido, mm Dónde está el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío, yeah Y nadie confió Te aseguro que pongo el corazón partido Más dando sentimientos enrolados Y que el filita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y me te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Tactic y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Como tienes perdido Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.